El pasado 19 de agosto se dio a conocer en un boletín de las empresas promotoras de transgénicos que el juez Francisco Peñalosa Eras había revocado la prohibición de siembra de maíz transgénico, lograda por la demanda de acción colectiva, que demandó al gobierno y a un puñado de empresas transnacionales. Demanda que protege los derechos sociales y jurídicamente defiende el maíz nativo. Esto provocó una alerta global porque México es centro de origen del maíz y una posible contaminación sería irreversible. Sin embargo, aunque fue la primera idea de los titulares, es falso que se haya liberado la siembra de semillas transgénicas, puesto que la colectividad que promueve la demanda apeló la decisión de inmediato. La demanda colectiva maíz argumenta que los riesgos de la siembra de transgénicos son un atentado a la biodiversidad e implican no conservar el entorno, no garantizar las necesidades y aspiraciones de generaciones futuras y perder la participación de campesinos y productores en el intercambio libre de semillas, que son la base esencial de la agricultura. Pero la situación es un poco más complicada. En México el objetivo es evitar la contaminación del maíz, nuestro principal alimento, y por ello se acudió a la justicia. El juicio lleva dos años. Las empresas demandadas han interpuesto más de 90 impugnaciones que están en 17 tribunales. La colectividad del maíz ha ganado 22 amparos. Por ello, una sola resolución no levanta la medida, y mucho menos posibilita de inmediato la siembra de maíz transgénico, como lo hacen creer las empresas. La colectividad informó que desde las 9 de la mañana de ese miércoles 19 de agosto habían apelado con base en el artículo 396 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por tanto, la apelación suspende la siembra de transgénicos, dijo el abogado de la colectividad, René Sánchez Galindo. En el comunicado que la colectividad del maíz emitió, señaló que era falso que se libere la siembra de maíz transgénico en México, señalando que el juez solo escuchó la opinión de consorcios sobre transgénicos y no consideró todos nuestros argumentos y pruebas. Además, hubo aspectos que el juez no tomó en cuenta, como la información relacionada con la salud, puesto que la Secretaría Comisionada y la COFEPRIS informaron al juez que estas autoridades sanitarias solo vigilan el consumo, pero no estudian los impactos de los transgénicos en la salud. A pesar de que cerca del 50% de la alimentación de los mexicanos proviene de comer productos del maíz que se siembra en nuestro país. Debiendo existir cero presencia de transgénicos en el maíz, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat reporta 89 casos de presencia ilegal de transgénicos en maíces nativos en seis estados del país. La acción colectiva Maíz deja claro que el juzgado también omitió analizar que los propios argumentos de empresas y gobierno, que es promotor, se contradicen. Y que la siembra de transgénicos de maíz dañará el derecho humano a la biodiversidad de todos los mexicanos que consumimos maíz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!